Señor autor, yo soy vos. Vos sois la realidad y yo soy la ilusión y soy la fantasía. Pasad conmigo a través de este espejo y veréis como vuestra alma se disfraza de carnaval. Señor autor, por favor, su comparsa le espera. Ánimo, ánimo señor autor. Otra vez con fantasía de nuevo llegan mis sueños. Envuelto en serpentinas, sabe a veces el espejo. Porque cualquier compasista tiene un poco en su interior. De arlequín y de pañazo y un alma de trovador. Y yo quiero cantar, queremos llenar esa linda calle con sabor a sal. Yo quiero que te mire en tu propio espejo y saque la alegría que lleva adentro. Y en la bella sonrisa que tú me puedas dar, ese es el mejor premio que me puedo llevar. Que yo me puedo llevar. Está mi España de moda en todo el mundo entero, es un orgullo muy grande. Que usted esté de moda en todo el mundo entero, dice que el arte flamenco se admira por todas partes. Y se lleva a los vestidos con lunares y volantes. Y para que te voy a hablar de nuestra guitarra española, donde quiera que ella va, con su estilo sin igual, a todo el mundo enamora. Y a ver, como puedes comprobar, todo va por Andalucía. Y yo, que me he parado a pensar que si fuese otra región, ya la frase cancilaría. Si hubiese en boda en todo el mundo entero, ya la frase cancilaría, también el país vaso con su planta y con su panza. Verá que sobre todo su nombre figuraría. Y no, hoy se lleva a los lunares, la bata de cola. Y yo me siento feliz cuando expuse yo por ahí, es la niesta de moda. Cuando se acaba la noche, la luna blanca se marcha y guarda su estrequita en una cadenaca. Cuando nace un nuevo día, el sol se asoma tranquilo, y él saca todos sus radios, una cadenaca de oro fino. Sí, qué bonito todo es cuando amanece un nuevo día. Se ven niños sonreír, que despiertan muy felices y radiantes de alegría, también hay quien en su despertar, su amanecer no es tan bonito. Lo ves, esa caja de color, solo caja de cartón, porque ese es su destino. En su carrito, entre sus manos, y como pequeños hombres, se va por esas calles recobriendo los cartones, y así poder llevarle un primer hilo a su padre. Y ya, cuando llega Navidad, y en la noche de Reyes, no paran de trabajar, y ellos salen a buscar. ¡Las ganas de juguetes! ¡Las ganas de juguetes! Cataluña sueña llena de ilusión, Sevilla se une con gran emoción Y si Dios tuviera, tras el buen humor, acababa el mundo antes de llegar el 92 Cuando llega el carnaval El compasista canta, desnuda su sentimiento La cara no es mi espejo, mi espejo es la comparsa Vaya vez a lo más grande, la que se formó Con los vestidos de la pila riró También vino a un ministro, con televisión Tocando un gran piano, que balón con color Y yo cuando llego a final de mes, no me queda nada Y eso que no paro de trabajar, toda la semana Pido mal tus cargos, venga de rosa Porque gracias al pueblo, no puede pagar Si quiere el tío, hay que dar mi ojo Vende papeleta y paga disfraz, igual que hago yo Cuando llega el carnaval El compasista canta, desnuda su sentimiento La cara no es mi espejo, mi espejo es la comparsa La cara no es mi espejo, mi espejo es la comparsa En otoño despiertan las voces, todas juntas tienen una razón, cantarle coprilla a su tierra y llenar las calles de color, llena con la noche y los ensayos, baja y bomba empieza a despertar, mi cuerpo cambia por dentro, cuando me pongo a cantar, yo me encuentro aquí mismo. Si te digo te quiero es la verdad, si te canto piropo es la verdad, que te llevo en mi alma el probador desde lo más profundo del corazón, y aunque pasen los años te quiero más. Tu parte lentamente, te duermes sobre mi cuerpo, tu parte y sin un beso, tu sabes, tu sabes que yo te quiero. Me gusta escuchar tu voz, y acariciarte tu piel cadera, siempre eres fiel y nunca te quedas, sueño contigo, que no sé guitarra, mi guitarra es tu guitarra. La región de más riqueza eres tu, aunque nunca la disfrute el andaluz, No bailes Andaluzía, vea, vea, que no te toquen las palmas, nunca, nunca, despiertan ya, no permitas que te marquen con paz, despiertan ya, viene entre ti, solo un voto pa' llevarlo a Madrid, que no te queden de ti. Yo quisiera que me aclaren, si los grupos provinciales, de verdad son bienvenidos al concurso, se han licio tantas pamplinas, que ya uno, se siente como un intruso. Yo sé bien que son los mismos, a mí lo que me preocupa, el silencio de todos los demás le grita, siempre se quedan calleados, son de poco los que apoyan a la provincia. Hubo un par de aso de turno que iba recogiendo firmas, poniéndolo a la provincia, y hubo quienes le firmaron eso, me vino bastante, pero poco en esa duda. ¡Aquellos muchacios que quisieron navegar, entre las olas, con el sueño de llegar! ¡Aquellos muchacios no pudieron triunfar! ¡Sus ilusiones se prendieron en el mar! ¡Qué mala suerte tuvieron buscando el pan en la vida! ¡Y llegaron sin pensar a la playa de Tarifar! ¡Ya no sirve de nada todo esto que escribo! ¡Esto es un caso más que doy en el olvido! ¡La miseria fatal de esa pobre gente! ¡Bajo el deseo de su hogar allí ha nacido! ¡Acosta y está en tu cama, mira como por la ventana! ¡Y desde rayos color naranja pintan las paredes de tu casa! ¡Despierta! ¡Anda! ¡De mis ojitos te vean al alma! ¡Y mientras la ojera arde, que no se cabe a ti tu alma! ¡Y si era ver como canta y baila, cuando amanece por las mañanas! ¡Racitos de oro salen del cuero, tan solo por ver tu cara! ¡Y si guía, gitana, si los plazos te dieran su granada! ¡La noche se va, se va el carnaval! ¡La noche se va, y la serpentina se tiñen de gris! ¡No quieren dejar, que llegue a su fin, nuestra fantasía! ¡Ya se pierden las voces del pueblo, las calles se quedan, sola y en silencio, desde mi ventana! ¡Yo hablo por la luna, que ya me ilumina, mi cara pintada! ¡Sobre el rostro, las últimas huellas, y en el pensamiento, otro tipo nuevo! ¡Y antes que mis ojos se caigan de sueño, doy otra mirada, de nuevo a disfrutar! ¡Todo se acaba, se apagan mis sueños, quiero volver a soñar! ¡Quiero de nuevo, mirarme en mi espejo, verme con otro disfraz, y sobre todo, la auténtica farsa! ¡La sed, mañana quizá, todo se acaba, se apagan mis sueños, quiero volver a soñar! ¡Quiero de nuevo, mirarme en mi espejo, verme con otro disfraz, y sobre todo, la auténtica farsa! ¡La sed, mañana quizá! ¡Quiero de nuevo, mirarme en mi espejo, verme con otro disfraz, y sobre todo, la auténtica farsa! ¡Siempre escuché que la cara, es el espejo del alma, y aunque funciona que quieran, yo sé que esa frase falsa! Los sentimientos se pierden, entre la piel de tu cara, y por mucho que te miren, los sentimientos se acaban, no... Solo los que ni te miren, solo son la buena gente, si te sueles arreglar con palabras falseas, que serás indiferente, porque... ...es que ruedan por ahí, tantas monedas, que son falsas, y aunque... ...nunca dejen de brillar, a la hora, la verdad tuya no te sirve... ...de nada... ...el color más bella de los campos, llena de color los ojos... ...y no, tú no las tocas, porque te pinchan muy pronto, detrás... ...de su belleza, alguien tiene malos ojos, ya ves... ...como todos los sentimientos, del rostro se acaban... ...y ese amor, el apagado, siempre le suelen llegar... ...a la gente más sana... Hace ya bastante tiempo, nació mi pequeña roca, entre la tierra y el mar... ...igual que una caracola... ...hombres honrados del campo... ...le llamaban los mayeros... ...y desde su agua verde luceba los marineros... ...so... ...la en el último rincón, mira la mar, mira la luna... ...como una estrella fumando la queñida de cal... ...entre los juntos y las dudas... ...señar... ...com volver a recuperar todo lo fruto de su huelga... ...hueve... ...los tomates bajo el sol, mientras manos de mujer... ...así multarás... ...lo peña... ...so... ...cosa derrota, los demás, todo el rincón, todo mentira... ...igual... ...que aquel correo llamado de Andalucía... ...aquel... ...que te ofendió ni lo pusieron ni sufrida... ...aquí... ...no permitas que la ofenda... ...allí en Sevilla... ...y en cualquier otro lugar... ...tú la debes de ayudar... ...porque ropa es tu hija... ...hombre ignorado por todo... ...don Miguel Poyer... ...yo que te digo... ...es tu humilde cumple... ...yo todavía no te explico... ...como puede ser... ...que con tu pobre sueldo... ...no tengas pa' comer... ...y tu mujer no para de errar... ...tiene otra losa... ...y con tu sueldo no puede encontrar... ...la porcelanosa... ...y tal polmo también te llegaron a pegar... ...y salió en la tele... ...que vuelve a aguantar... ...todo se pregunta... ...¿quién peó a Boller?... ...el arrimateo... ...que va disfrazado de un jeté... ...cuando... ...llega el carnaval... ...el compasista canta... ...desnuda su sentimiento... ...la cara no es mi espejo... ...y espejo en la comparsa... ...el rey estuvo en Valencia... ...para hacer quebrar... ...el día festivo... ...de su comunidad... ...el rey habló un valenciano... ...y para cumplir... ...se puso la camisa... ...de la vuelta de allí... ...dice también que se quiere venir... ...para Andalucía... ...y con nosotros quiere convivir... ...en nuestro gran día... ...dice que está pendiendo... ...hablar la Andalucía... ...dice con salero... ...quillo yo... ...pero anda el hombre... ...muy afugadillo... ...no sabe si ponerse... ...cajetorero... ...el de gitanillo... ...cuando... ...llega el carnaval... ...el comparsista canta... ...desnuda su sentimiento... ...la cara no es mi espejo... ...mi espejo es la comparsa... ...de ese patio tan blanco... ...hay dos cañas del país... ...hacieron allá en el campo... ...eso no salejo de aquí... ...las mandos que las cortaron... ...las llevaron en un vuelo... ...desde el campo... ...hasta la plaga... ...háganos de marideros... ...en el patio... ...son felices... ...la propia maridera... ...fuegan con el gorrión... ...que hablan con... ...aquella flor... ...que ha crecido a su vera... ...también... ...que ellas suelen disfrutar... ...y en poco serán las abuelas... ...y ve... ...como hay una mujer... ...que se dedica a regar... ...una a una... ...la... ...una seca... ...que... ...que los veanios... ...que los vivos... ...los niños... ...al tronco... ...fuera... ...que allí... ...en un rincón... ...las niñas... ...saltan a la cuerda... ...y al sol... ...la ropa sueña... ...que por el patio navega... ...lincón... ...que los patios... ...donde tienen... ...las cañas sobras... ...y esperan con ilusión... ...que llegue su pescador... ...y se las lleve al mar... ...la carreta es bonita... ...el falla es bonito... ...y todo es muy bonito... ...loca pude imaginarme... ...y por culpa de esa letra... ...llegarán a molestarse... ...un prestigiado por la... ...sin darme a mal criticarlo... ...y nos metemos con todo... ...debemos de asimilarlo... ...cuando nos toque a nosotros... ...sí... ...que todo cae aplaudió... ...cuando expusió aquella cualqueta... ...comprendiendo el buen humor... ...y la originalidad... ...de meterse con la fiesta... ...aquí... ...hay quien te suele venir... ...cantándote falso... ...pío... ...da igual... ...sea mentira... ...que nada... ...no te importa... ...es triunfar... ...aunque sea un venga... ...pío... 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 ...ya está... ...tiente buscarse... ...lo aplauso con mentira... ...si yo... ...cuando escucho esa letra... ...me quito el sombrero... ...pero que rabia me la... ...cuando llego a comprobar... ...que tú no eres sincero... ... verdad... ...y a mixtures.... ...hay que ver el año pasado... ... de la gran final... ...haber quitado... ...tudo pa' regalar... ...yo me quedé pesativo... Y me pregunté, si salgo yo, su tipo, a mí me conecté, vimos un coro muy bueno cantar, llanado rodeo, y a una congoida vegeta también, con mucho salero, acá tenía guampo y la alegría, y la gran reserva, no te da pa' salir los tantos yanquis, con mucha alegría, sal de balabazes para el teatro Andalucía. Cuando llega el carnaval, el compasita canta, desnuda su sentimiento, la cara no es ni espejo, ni espejo es la compasa. Un hombre de gran altura, de gran portería, tu barrio es Mucio, Andoñito Martín, sigue siempre adelante, de tu candidato, está bien demostrada, nadie en la de tu barrio, desde muy joven de Santa Lucia, hoy todos caminan, y no intentan, no supiste triunfar, ¡ay qué maravilla! Y desde aquí está comparsa, te quiere apoyar, y a los de los de la ciudad, sigue triunfando, Artorio Martín, jugando al baloncesto, tu gran equipo, el Real Madrid. Cuando llega el carnaval, el compasita canta, desnuda su sentimiento, la cara no es ni espejo, ni espejo es la compasa.